Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del trabajo más complejo de Haruki Murakami. Y cuando hablamos de Murakami y complejidad, hablamos de que esto va a ser un viaje sojote. En Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, vamos a conocer la historia de Toru Okada, un hombre de edad media que ha decidido renunciar a su trabajo como asistente en un buffet de abogados. Él se encuentra casado con Kumiko, una hermosa mujer que se dedica a ser el asistente de una agencia de publicidad. Este es un feliz matrimonio, y Toru se encuentra buscando la profesión de su vida. Mientras sucede esto, su esposa le da una encomienda, buscar al gato de la familia que se encuentra perdido, Noboru Wataya. Este nombre tan curioso se lo dio Toru, ya que el gato le recuerda a su cuñado, un político que se encuentra actualmente buscando la gobernatura de su prefectura. Durante sus pesquisas para encontrar al gato, va a dar con una casa abandonada del barrio, en donde se encuentra un pozo y la estatua de un pájaro que está viendo el cielo. En esta casa, él va a conocer a May, una adolescente extrovertida que lo había visto anteriormente buscando algo en el callejón. Al regresar a su casa, se va a encontrar con una nota de su esposa, pidiéndole que se contacte con una medium, ya que su familia tiene la tradición de consultar a este tipo de personas en situaciones difíciles. A regañadientes, nuestro protagonista se va a encontrar con las hermanas Creta y Maltacano. Una de ellas es una medium, y la otra es una prostituta mental. La primera le deparará momentos difíciles en su vida, y la segunda lo visitará en sus sueños para tener relaciones sexuales con él no adúlteras que lo tranquilizarán. A esta situación tan sui generis, hay que sumarle la repentina desaparición de su esposa, y el acoso telefónico por parte de una mujer que lo tratará de provocar diciéndole cosas lascivas. Ahora Toru buscará reencontrarse con su esposa, mientras explora un mundo alterno a través del pozo de la casa abandonada, y siempre será ayudado por May y las hermanas Kano. Este libro es muy extenso. Pero es tan divertido que realmente nunca se te hará pesado de leer, ya que con él vas a descubrir un poco de la historia de la Segunda Guerra Mundial, rituales de adivinación, y aventuras en un mundo paralelo. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusquest, y si vives en la Ciudad de México, igualmente lo puedes pedir prestado con nuestros amigos de la Biblioteca Vasconcelos, o con los amigos de la Biblioteca de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya sea que leíste el libro y te encantó o no te gustó, todo se vale, déjanos tus comentarios. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó nuestro video, regálanos un like, una manita arriba. E igual suscríbete y no olvides darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en las redes sociales que salen en la pantalla y en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane! ¡Suscríbete y activa la campanita!